El perro roñoso, pulgoso Estamos en el pueblo de Mairán, Coahuila La laguna de Chapala, ah no, no es la laguna de Chapala Acaba de, de como te digo Estamos aterrizando en el precioso, como se dice, la laguna de Mairán señores Y venimos con el Naripetas Aquellos amigos que nos están viendo por el canal de Youtube Saluden al Naripetas Alias el Jarocho El hombre que no tiene donde colgarse los lentes Te voy a dejar colgado de las antenas Las meras, si no que está una en cada lado Aquí andamos en Mairán, Coahuila, señoras Cállate No le digo al perro lejos Ya se ve más diferente Mairán, Gorie Ya está más diferente Mairán ¿Qué tiene ahí Mairán? Pues bueno, ya sé, porque ya tenía mucho que no venía para acá Yo ya te la pongo y aguanta Deja, deja mirar mi Mairán Cinco días Acaba de hacer el aniversario aquí El 8 de marzo me hicieron grabar Estamos en la avenida principal del rancho de Mairán De la laguna Coahuila Ya sé, ya sé Aquí puro guerrero, arriba el Cruz Azul Lo siento, arriba la máquina celeste del Cruz Azul, señores A tu chingada madre, puchándola también Me voy por aquí, va No, ya sabes dónde Esto derecho, va Así es, señores y señoras Amigos de YouTube Los que están en Texas, por favor Ahí recuerden a su rancho Está muy hermoso, de hecho ¡Cállate! Mira el abonero, nunca fallan Aunque llova y truene No fallan los aboneros Y en domingo fallan Y en domingo Es cuando más salgan a la gente bien cruda Les pagan y de volada ¿A dónde se van? Ahorita no andan crudos Ya andan pisteando de vuelta Claro que sí